Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy, 10 de julio. El presidente Biden inauguró la cumbre de la OTAN en Washington prometiendo nuevas armas a Ucrania. Los líderes tienen mucho de qué hablar, ya que la cumbre continúa. Y aquí le tenemos un resumen. Ucrania recibirá tres nuevas baterías de misiles Patriot de Estados Unidos, Alemania y Rumanía, y otro sistema de defensa aérea de largo alcance de Italia. El presidente Biden dijo en su discurso de apertura de la cumbre de la OTAN que Estados Unidos se aseguraría de que Ucrania esté en primera línea para recibir asistencia militar. Estados Unidos y otros países también están proporcionando a Ucrania sistemas de corto y mediano alcance para interceptar drones y misiles rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que luchará por acciones decisivas de Estados Unidos y Europa para ayudar a Ucrania. Dijo que la reciente medida de Estados Unidos de dar a Kiev el visto bueno para usar armas estadounidenses para atacar territorio ruso fue decisiva. Si el liderazgo estadounidense dio un paso adelante y nos permite destruir aviones militares rusos en sus bases, esto también producirá un resultado instantáneo y estamos esperando este paso. Un día antes de la cumbre, funcionarios ucranianos dijeron que Rusia atacó el hospital infantil más grande del país. Ucrania dijo que los ataques en todo el país mataron al menos a 42 personas. Biden calificó estos ataques como un horrible recordatorio de la brutalidad de Rusia. En su discurso, Zelensky mencionó la posibilidad de que el expresidente Trump gane la presidencia en noviembre, mientras que Trump ha dicho anteriormente que si es elegido presionará para poner fin a la guerra. Los estadounidenses esperan noviembre en Europa, Oriente Medio y en el Pacífico. El mundo entero está pendiente del próximo otoño, mirando hacia noviembre y hablando en serio, Putin también espera noviembre. Al comenzar la cumbre, Biden distinguió al secretario general de la OTAN en una ceremonia sorpresa. Otorgó a Jens Stoltenberg la medalla presidencial de la libertad, el mayor honor civil de los Estados Unidos. El año pasado, Biden persuadió a Stoltenberg para que extendiera su mandato como secretario general. En su discurso del martes, Biden dijo que mil millones de personas en todo el mundo cosecharán los frutos de su trabajo. Stoltenberg instó a los países de la OTAN a continuar apoyando a Ucrania. Dijo que en la guerra no hay opciones sin riesgo. El mayor riesgo, dijo, será si Rusia vence a Ucrania. La cumbre continúa el miércoles y el jueves, y se espera que Biden realice una conferencia de prensa el jueves. En otras noticias, los legisladores demócratas están discutiendo la situación del presidente Biden en la carrera por la presidencia. Esto es mientras el presidente hace un llamado a la unidad. El presidente Biden destacó el poder de las alianzas mientras conmemora el 75 aniversario de la OTAN. Estos 12 líderes se reunieron para hacer una promesa sagrada de defenderse mutuamente contra la agresión, garantizar su seguridad colectiva y responder a las amenazas como uno solo. Al hablar en una cumbre de la OTAN en D.C., Biden busca transmitir fuerza mientras la campaña presidencial de este año está bajo escrutinio. Los demócratas de la Cámara y el Senado hablaron sobre la viabilidad del presidente Biden como candidato del partido para el 2024, muchos de ellos reconociendo sus preocupaciones. Las preocupaciones que he escuchado de personas de todo el país. Pero aún así expresan confianza en el presidente. Tiene que seguir defendiendo que el pueblo estadounidense se gane su apoyo. Estará de gira hablando sobre el proyecto de 2025 y las cosas que le importan a la gente. ¡Va a Biden todo el camino! ¡Va a Biden! Algunos demócratas de la Cámara están pidiendo que abandone el cargo. Las cartas con quejas no van a cambiar ninguna opinión. Pero la Casa Blanca dijo esto el martes. Biden no detendría a algunos miembros del Congreso que piensan diferente. Eso es lo que ellos deciden, ¿no? El presidente quiere continuar. Va a tener esas conversaciones. Va a participar. Reportando desde la Casa Blanca, Iris Tao, Noticias NTD. El expresidente Trump ha desafiado al presidente Biden a otro debate, pero esta vez sin moderadores. Lanzó este desafío en un mítin en Florida y esto fue lo que dijo. Pero esta vez será hombre a hombre, no moderadores, no holsbarts. Solo nábanse el lugar, cualquier momento, cualquier lugar. Trump también desafió a Biden a un partido de golf, haciendo referencia a su debate de junio. La campaña de Biden reaccionó diciendo que el presidente no tiene tiempo para ridículas peticiones. Afirmó que Biden está ocupado liderando a Estados Unidos y defendiendo al mundo libre. Biden y Trump tienen previsto debatir de nuevo el 10 de septiembre. Ese debate será presentado por ABC News. La campaña de Biden dice que el presidente planea asistir. El senador Marco Rubio se reunió con el expresidente Trump en un mítin en Florida. Esto se produce unos días antes de que Trump anuncie su elección para vicepresidente. Rubio habló de política económica y exterior, destacando lo que considera los éxitos de Trump. Conocido por su postura firme sobre China, Rubio ha presentado varios proyectos de ley dirigidos al Partido Comunista Chino. Ha pedido a los grupos de presión que elijan entre representar a los Estados Unidos o a China, ha instado a que se investiguen las empresas chinas. Rubio enfatiza la necesidad de contrarrestar la influencia de China en la tecnología, el comercio y la seguridad nacional, abogando por medidas estrictas contra el PSC. La excandidata presidencial Nikki Haley dice que liberará a sus delegados del Comité Nacional Republicano. La exgobernadora de Carolina del Sur insta a apoyar al expresidente Trump. Haley dijo que necesitan un presidente que haga rendir cuentas a sus enemigos, asegure la frontera, reduzca la deuda y recupere la economía. Esta acción se produce después de que Haley dejó en claro en un discurso de mayo que votaría por Trump a pesar de sus diferencias que surgieron durante las primarias presidenciales republicanas. Según un ex vocero de la campaña, Haley obtuvo 97 delegados durante las primarias republicanas. Pero debido a las reglas del Partido Estatal, las estimaciones de delegados no siempre se traducen directamente en cómo votan los delegados durante la votación nominal en la convención. Y un posible revés para las candidaturas presidenciales independientes de Robert F. Kennedy Jr. y Cornel West está a la vista. La Junta Electoral de Carolina del Norte aún no les ha concedido acceso para aparecer en la boleta electoral del Estado en noviembre. La Junta dice que está retrasando su decisión porque algunos votantes que firmaron peticiones de acceso a la boleta no sabían lo que estaban firmando. Eso es después de que los aliados del presidente Biden plantearan sus inquietudes a la Junta Electoral. Descubrieron que algunos votantes no entendían el propósito de las peticiones. La campaña de West ha presentado más de 17.000 firmas validadas y la campaña de Kennedy más de 18.000. Los partidos minoritarios deben presentar al menos 13.000 firmas válidas para poder aparecer en la boleta. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kofman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.ntdtv.com Estados Unidos y México anunciaron hoy nuevas medidas para contrarrestar que China evada los aranceles estadounidenses del acero y aluminio. Pero sobre todo esta medida es para evitar que China y otros países envíen productos a Estados Unidos a través de México. Estados Unidos y México acordaron este miércoles una serie de medidas para proteger la cadena de suministro del acero y el aluminio con una subida de aranceles del 25% para frenar que países como China introduzcan estos materiales en territorio estadounidense. El acuerdo garantizará que el acero que llega de México obtenga beneficios libres de impuestos solo si se funde y vierte en México, Estados Unidos o Canadá. Si las importaciones de aluminio de México contienen aluminio primario fundido o moldeado en China, Bielorrusia, Irán o Rusia, entonces recibirán un arancel del 10%. Y en caso de que no procedan de México, los productos enfrentarán aranceles del 25%. Los funcionarios de la administración Biden dijeron que los importadores de los productos a Estados Unidos deberán proporcionar un certificado de análisis a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En él, debe aparecer el país de origen de los metales. Y le dejo las recomendaciones de nuestros artículos de Epoch Times en español en la descripción de este video. Gracias por acompañarme, soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.